¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un político de Canadá, no es el primer ministro, se llama Doug Ford, que se tragó esta abeja mientras respondía a varias preguntas a un grupo de periodistas, esto fue en Ontario. Dice, ¡oh Dios! ¿Viste cómo son las traducciones? ¡Oh Dios! Me acabo de tragar una abeja y ahora está zumbando dentro de mí. ¡Ah! No sé si tenía oído el humor. Bueno, esa es por un lado. Por el otro, yo lo viví porque tuve un bar. ¡Ah! ¿Tuviste un bar también? Sí, yo tuve un bar. Bueno, y tú tuve un bar. ¿Y qué ocurría muchas veces? Venía una parejita, se sentaban, ¿qué va a tomar café? ¿Usted? ¿Café? Y eran las cuatro de la mañana y estaban tomando un café. Y vos decís, che, tengo una mesa ocupada con dos cafés, hace cuatro horas, y esto no me está rindiendo. Por supuesto que no descubrí la pólvora, eso ocurre en todos los bares, menos en Cádiz, en donde dicen, a los 30 minutos, papá, tómatela, si no vas a volver a consumir. Claro, pero ¿por qué es el tema? Distintas realidades, la nuestra y la de España. ¿Por qué? Porque la cantidad de turismo que hay hace que los bares, no, la gente no se quede sentada tanto tiempo porque no hay renovación de clientes, por lo tanto trabajan menos. Un verano que dice, van camino a recuperar las cifras del año 2019 antes del COVID y algunos negocios mantienen protocolos, otros no. Y como por ejemplo, esto es café que se llama, en Cádiz se llama chocolate con churros. Dice, bueno, no muchachos, 30 minutos y el que no, afuera. ¿Qué dicen los turistas? Los turistas dicen, no les gusta la medida, pero bueno. Bueno, pero no está mal, ¿eh? Entienden. Porque si hay gente que se queda ahí después, se toma un cafecito de 300 pesos y después se queda dos horas sentado ahí. Exacto. Claro. Como dice la chica recién en la nota de una de las mozas, decía, vienen con la laptop, se ponen a trabajar y están toda la mañana. Y bueno, hay que, por eso digo, los turistas entienden el porqué de la medida. Claro. No es una medida antipática, pero entienden el porqué. No, está muy bien. Bueno, abrazo. Hasta luego.